J.D.J.D.B. J.D.B. ¡No hay chance para nadie ! Somos el team que mete a la liga! Tenemos listins, si hablamos de prospectos En el terreno, somos los más completos Los menores aquí, tan duro como el concreto Apagando las bocinas del equipito de muertos Basorano, bajo en teatro Aquí los prospectos que menos corren que hacen 6-4 Basorano, bajo en mediante Los prospectos que más suaves, Tiran aquí, te rompen el guante Prepárense, que llegaron las vagabocinas JDB, no hay chance pa' nadie, somos el team que mata la liga Prepárense, que llegaron las vagabocinas JDB, no hay chance pa' nadie, somos el team que mata la liga Tenemos el picheo, tenemos el fronteo Tenemos el baqueo y la caja de bateo Entonces la compa es donde está que no la veo Todo el que fuerza le va ahí bien feo Basurano, bajo en teatro Aquí los menores que menos corren Te hace 6'4 Basurano, bajo en mediante Los prospectos que más suave Tires aquí te rompen el guante Y que lo que tiene el team de la JDB Que todo el mundo quiere ser de la JDB Y que lo que tiene el team de la JDB Que todo el mundo quiere ser de la JDB